3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo, 249 millones de pesos ¿Qué esperas para cumplirlos? Estamos en el obelisco desde Chacra Televisión en vivo y en directo. Imaginate por esa 9 de julio, ese semáforo que arranca a nuestra derecha. Por la izquierda también avanzan los autos. Esta es la imagen, fíjate, tenida por la nubosidad, la humedad del 70%. Exactamente ahora en Buenos Aires, ¿cuántos colectivos? ¿Dónde quisieras estar vos? Te llevamos a Buenos Aires, al obelisco con la temperatura actual 25 grados. Exactamente ahora mismo. Estamos hablando de las 16 horas 5 minutos en todo el país y comienza nuestro noticiero por la tarde. Ahora volvimos con un pasaje directo al estudio desde Chacra Televisión después de llevarte por el obelisco. Quedate que vamos a compartir más destinos con vos y ahora los títulos que corresponden a la jornada. El gobierno renovó el programa Cortes Cuidados hasta fin de año. El acuerdo con frigoríficos y supermercados estará vigente durante todo este año y también involucra la comercialización de 7 de los principales cortes de carne vacuna a precios acordados y accesibles para todo el país. Sequía. Las exportaciones de grano perderían hasta 2.500 millones de dólares. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires lo estimó comunicándolo a pesar de las pérdidas que, como te contamos en el título, entre 2.000 y 2.500 millones de dólares sería lo que se perdería frente a la exportación de granos en este contexto climático. INTA detectan un nuevo virus que afecta a la lavanda. Un equipo de investigadores del Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales del INTA desde Córdoba detectó plantaciones de lavanda y lavandín en la zona de Alta Gracia infectadas con el virus del mosaico de la alfalfa. Vamos a ampliar toda esta información que suena con mucha, mucha atención en la zona serrana de nuestro país. 25 grados es la temperatura actual en Buenos Aires, 70% la humedad. Si Buenos Aires es húmedo, no te puedo explicar lo que es este día. Hablo un poco de mi peinado y la decisión de tener el cabello recogido. ¿Y qué pasa en los siguientes días? ¿Qué pasa en las próximas horas precisamente? Bueno, tenemos un panorama con la humedad que se va a sostener en el tiempo hasta el sábado como estamos ahora y también mañana tormentas eléctricas mínima 22 grados y máxima 29. Sábado, lluvias aisladas, 20 grados la mínima y 26 grados la máxima y el domingo parcialmente nublado. Mira, presta atención, 15 grados la mínima, un gran descenso para lo que estamos acostumbrados en verano y 26 grados será la temperatura máxima. Conserven y consolidan el congelamiento de los precios para la carne vacuna. Es algo que podíamos rumorear, pero ya es oficial. Hasta fin de año los precios tendrán esta condición con la gran, gran, gran premisa de estimular el consumo interno. A pesar de la tensión que hay entre lo que es el binomio campo-gobierno, la primera etapa de este programa se va a extender desde el 7 de febrero hasta el 7 de abril. Esos 60 días exactamente, ¿no? Aproximadamente donde se van a analizar las condiciones de prórroga para el resto del año. Lo cierto es que los precios tienen una pauta del 2% entre el 7 de marzo y el 7 de abril, es decir, se va a congelar todo el año pero con actualizaciones. Respecto al valor por kilo de corte, por ejemplo, atención papel y lápiz, la tira de asado 699, 749 el vacío, 779 el matambre, por ponerte un ejemplo de cómo quedaría este cuadro determinado. El acuerdo con el sector cárnico es producto del trabajo en conjunto entre, ¿entre quiénes? Desarrollo productivo, el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Comercio Interior, por supuesto, con la intervención de los productores directos de nuestro país, de los trabajadores de la ganadería. Y desde el gobierno también te contamos que el presidente, Alberto Fernández, está realizando su gira, no estrictamente mundial, sí, por supuesto, afuera de nuestro país, enfocado en China, en Rusia y otros destinos también. Hoy se publicaron las imágenes de su encuentro tan ansiado y tan esperado para ser difundido con Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Esto es un recorte de lo que pasó entre los dos mandatarios. Nosotros en Argentina en este momento, Rusia es un país muy valorado por la forma en que fue el socorro nuestro cuando las vacunas aparecieron. En verdad fue muy importante como nos apoyaron en ese primer momento cuando las vacunas escaseaban y la verdad es que los resultados han sido formidables de la Sputnik en Argentina. Y, en realidad, vos nos apoyaste bastante en este momento y nos vamos muy bien, porque la vacuna no era suficiente. Y, gracias a vuestra ayuda, tuvimos una buena trabajo y resultados increíbles. Yo recibí las primeras dos dosis de la vacuna. Yo, personalmente, получé dos dosis. Y, cuando llegó el momento de la tercera dosis, dije que esperaba tener vacunas Sputnik para seguir dándome la vacuna Sputnik. Y, por lo tanto, estamos muy agradecidos, profundamente agradecidos, porque ustedes se detuvieron cuando no estaban, el resto del mundo no nos auxiliaba con las vacunas. Y, de verdad, somos muy agradecidos por esta ayuda, porque el resto del mundo, claro, no nos ayudó con las vacunas, y es muy importante y es muy importante. Y, a mí me parece que este es el momento en que podamos hablar de cosas más, avanzar en otros terrenos, porque el contexto es muy favorable para vincularnos más entre Rusia y Argentina. Y, creo que, inclusive, tenemos que ver la manera que Argentina se convierta, de algún modo, en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingresen a América Latina de un modo más decidido. Y, creo que Argentina, en algún modo, puede ser una puerta de entrada para Rusia y Latinoamérica. ¿Podría ser un plazdarm para que se convierta a la colaboración con las latinoamericanas? Así como recibimos vacunas en público de Rusia, nosotros colaboramos para que la vacuna llegue a Ecuador, para que llegue a Paraguay, para que llegue a Perú, para que llegue a otros lugares del continente que se vieron beneficiados con esas vacunas. Y, me parece que eso es una gran oportunidad porque lo que yo percibo es que tenemos una sociedad predispuesta para avanzar en los acuerdos con Rusia. Argentina, particularmente, vive una situación muy especial, producto de su endeudamiento y de la situación económica que me tocó heredar. Por supuesto, Argentina se encuentra en una situación muy simple, porque la situación en la que tenemos una seriosa y económica, también es muy simple. Desde los años 90 en adelante, Argentina le ha puesto, ha volcado su mirada muy firmemente en los Estados Unidos y ya depende mucho de la economía argentina de la deuda que tiene con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario y la influencia que Estados Unidos tiene en el fondo. Y, конечно, desde los 90 años, Argentina se orientó a los Estados Unidos. Argentina se orientó muy a los Estados Unidos. Y, en realidad, nuestra economía se orienta en otros momentos y a nuestras отношañas a los Estados Unidos. Y, en realidad, la situación muy importante sobre Estados Unidos también se orientó al Fondo Monetario y las OExpiras de Estados Unidos. Durante la primera etapa de nuestro gobierno, desde 2013 a 2015, Nosotros tratamos de salir de ese corset que Argentina tenía con los Estados Unidos. Y ahí pudimos avanzar en el acuerdo estratégico, en el primer acuerdo estratégico que firmamos, donde dejamos la relación bilateral para hacer un acuerdo estratégico. En el año 2015 llegó un gobierno en la Argentina que otra vez volcó toda su mirada a los Estados Unidos y fue el que nos generó la deuda pesadísima que hoy tenemos. Y yo estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el fondo y con los Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados. Y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante. Yo quiero que usted tenga la certeza de que yo veo una gran oportunidad para que podamos avanzar. Desde CENASA, Diego Quiroga nos va a contar lo que es un hecho que es la exportación de cítricos argentinos hacia la Unión Europea. Hoy tuvimos una reunión virtual con las autoridades de la DG Santé, que es la Dirección General de Salud y de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, para hacer un balance de la temporada de exportación de cítricos desde Argentina hacia la Unión Europea, la temporada 2021. Y la verdad es que fue una muy buena reunión, fue una muy buena temporada. Argentina exportó más de 140.000 toneladas, de las cuales aproximadamente un 80% fue fruta de limón y el resto naranjas y mandarinas. Y la evaluación de ambas partes fue muy positiva. Especialmente la DG Santé de Europa manifestó que Argentina hizo un gran trabajo para asegurar la sanidad de las exportaciones. Así que eso nos da más energía aún para encarar esta nueva temporada que va a comenzar este año, en abril aproximadamente, esta nueva temporada de exportación de cítricos, en este caso Unión Europea. Es un mercado muy importante para nuestros cítricos, histórico, así que mantener los niveles sanitarios es clave para que este mercado siga activo. Y esto también tiene relación con un trabajo muy fuerte que se hizo en este último año junto al sector privado, los exportadores, productores, exportadores de cítricos del NOA y del NEA en la Argentina, junto con el CENASAR, se fortalecieron los controles, se fortalecieron los vínculos entre las distintas organizaciones que somos parte del sistema de exportación. Y bueno, los resultados son muy positivos. Este es el mensaje que hoy tuvimos, que hoy intercambiamos con la Unión Europea y el trabajo que tiene que seguir para, como decía, para que esta temporada que va a comenzar, 2022, se dé de la misma manera. Dentro de la alimentación al ganado y con la consigna del bienestar animal, vamos a conocer cuáles son los tipos de comederos para ellos y el uso que cada uno tiene de la mano del INTA. En la Patagonia, en algunas épocas del año, el pasto disponible en el campo no es suficiente para cubrir las necesidades de alimento de los animales. Por eso, es necesario entregar alimento extra o forrajear a los animales. Para entregar el alimento, es indispensable usar comederos. De esa manera, garantizamos dar raciones limpias y evitamos que los animales pisen, orinen o bosteen su propio alimento. Además, permite distribuirlo para que todos los animales puedan comer y así se evita la competencia y las peleas por el alimento. Hay diferentes tipos de comederos y muchos modelos se pueden fabricar con materiales de bajo costo y fáciles de conseguir. Los tipos de comederos de fácil fabricación son los de caños de PVC de 4 o 6 pulgadas, los de pastera con malla cima que son construidos con caño estructural de 20 o 25 milímetros, los de madera que pueden fabricarse con tablas o cantoneras, clavos y alambre, y aquellos que se pueden armar con cubiertas viejas de camiones, camionetas o autos. Además, existen comederos comerciales como los de lona, plástico y de hormigón. El tamaño de los comederos varía en función del alimento a entregar y de la cantidad de animales alimentados. Para las ovejas y chivas se recomienda armar comederos de 1 metro de largo cada 5 animales, siempre y cuando el comedero esté en el medio del corral y el ganado pueda acceder a este por los dos lados. En el caso de las vacas, se calculan 2 animales por metro de comedero con acceso por ambos lados. Es recomendable colocar un alambre sobre el comedero para evitar que los animales se suban y ensucien el alimento. Diariamente se deben limpiar los comederos luego de utilizados. Si sobra alimento luego de dar la ración, se recomienda no dejarlo en el comedero, sino sacarlo y utilizarlo para otras especies como las gallinas o caballos. Por la sequía, desde la bolsa de cereales de Buenos Aires, estimaron cuáles serían las pérdidas respecto a la exportación de granos. Están llegando a los 2.500 millones de dólares exactamente. Estamos hablando desde los escenarios planteados por la entidad bursátil que considera una sequía por ahora medio y con áreas en la Argentina que están teniendo la mayor atención porque hay regiones con una sequía severa, donde el mínimo rinde y máxima área perdida es de maíz y de soja también. Los escenarios se comparan con uno base que responde a las primeras estimaciones realizadas al comenzar la campaña. Por eso mismo es que estamos hablando de este monto que ves en pantalla y significaría una merma del 5,5% respecto a los 36.000 millones de dólares que se estimaron así como un principio sin contar este escenario, esta gran sequía que tiene nuestro país. Pero acordate que no es solo una delimitación geopolítica de nuestro país sino que es la región, te lo compartimos también en días anteriores, esto le sucede a Paraguay, en regiones de Chile y así sucesivamente. Se contempló que el maíz pase de 57 millones de toneladas en un escenario base a 49 millones y el moderado ya abandonaría lo que sería un escenario severo si alcanza los 43 millones. Respecto a la soja, en términos de rinde estamos hablando de 48 millones y si consideramos un escenario absolutamente severo, 37 millones finales exactamente para un contexto que día a día nuestras emisiones lo compartimos, lo monitoreamos junto a todas las provincias que están abordando la problemática y también te informamos cómo vamos a llegar a este resultado. Es una estimación que por supuesto se basa en la realidad. Y hablando de la realidad, en este caso desde Rosario, desde la Sociedad Rural, Soledad Aramendi nos cuenta cómo es el protocolo de monitoreo para tener los datos precisos de los estragos que hace esta sequía. En realidad el tema de la sequía es dura la situación porque realmente no ha llovido a su debido momento. En estos días llovió pero no alcanza, se necesita que llueva nuevamente. Hay pérdidas grandes porque, por ejemplo, lo que es soja de primera que se llama, ha aguantado mucho más, tuvo lluvias en su momento, las hojas de segunda, que es de segunda o de primera es cuando se siembra, una se siembra antes y una se siembra después. Las hojas de segunda se sembró en momentos de plena sequía o con apenas un perfil de humedad que no alcanza para su desarrollo y sobre todo los maíces están altamente afectados que en algunas zonas alcanzan para lo que es el picado para dárselo de comer a los animales y en otras no ha alcanzado ni para eso. O sea, falta el desarrollo de lo que es el granífero, ¿no? De la mazorca. ¿Se le puede poner un porcentaje a estas pérdidas que estás comentando? Se habla de un 30%, de una merma en la producción del 30%. Es un número importante. Igual creemos en lo que puede ser, hablan del 20 al 30%. Puede ser en esta zona, pero en el país creo que llega a ser más. Hay provincias que están altamente afectadas, como la provincia de Corrientes, Entre Ríos, zonas que están directamente arrasadas por el fuego, por la sequía, zonas donde en realidad los maíces no llegaron ni a desarrollarse, o sea, no se desarrolló ni la mazorca. También hay gran pérdida en lo que es animales. Están vendiendo animales o corriendo de zonas porque hoy los pastos naturales no han crecido, no se han desarrollado y los animales que se mantienen son por pasturas, que para una pastura de animales hablamos de sembradas hace dos años. Entonces, es muy probable que se esté adelantando la venta de animales y se esté adelantando la venta de terneros. Va a haber una mayor oferta. Eso es lo que se está previendo. Quiero decir, se está adelantando, la venta en realidad tendría que ser dentro de dos meses y se está adelantando ahora. La situación es grave, digamos, necesitamos que siga lloviendo, eso sería para bien, pero aunque siga lloviendo, no va a haber la producción de otros años. Realmente la sequía justo afectó en el momento de desarrollo, aunque tenemos, digamos, ciertos cultivos que todavía se van a desarrollar más aún en lo que es enero y febrero, pero igual de todas formas lo que es la producción que ya tenemos en estos momentos desarrollada está en muy malas condiciones. Y los múltiples escenarios argentinos sobre la sequía se multiplican. Se también atienden, como es el caso de CRA, que pone el foco el acompañamiento a los productores rurales del norte argentino, que están en una situación muy complicada. Estamos hablando de los incendios que se sufre y la sequía que estremece. Así mismo dice el comunicado. También anuncian sobre la importancia de que el gobierno se comprometa en medida de lo que es el alivio al día a día y pongan frente a las miles de hectáreas incendiadas impunemente medidas. Porque estamos hablando de lo que te hemos compartido respecto a la deforestación en el norte argentino. Tiene que haber una ley que sea y actúe con la dureza que esto amerita. Se mencionan ejemplos, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, donde quemaron más de 120.000 hectáreas. Es una locura. Zonas de pastizales, montes bajos, sotobosques. Todo producto de la sequía también. Y otra parte de la mano humana, de nuestra propia provocación. En Misiones se incendiaron casi 50.000 hectáreas en todo lo que tiene que ver con bosque nativo. Y se preguntan desde CREA, ¿dónde están las brigadas nacionales de manejo y control del fuego? Eso es lo que en este comunicado piden para que finalmente tengan una respuesta a este pedido que es inminente. Vamos a conocer el rol del caballo en el campo, que por supuesto, que también necesita de una mejor atención y una mejor responsabilidad nuestra ante la situación que estamos viendo sobre sequía y condiciones de las que somos responsables. Lo conocemos a través del INTA. En nuestro país existe un gran apego al caballo. Está nuestra identidad cultural y a su vez cumple un rol importantísimo en el trabajo a campo, en los establecimientos rurales. Y hoy tiene una relevancia muy importante en lo que es los deportes, ya que son caballos muy demandados a nivel mundial. Desde el INTA, entonces, estamos empezando a trabajar en un proyecto que esté relacionado a lo que es el manejo del caballo, partiendo desde buenas prácticas, asegurando el bienestar del animal y la seguridad del operario que va a ejecutar. Una de las prácticas fundamentales que se debe realizar es el correcto mantenimiento de los cascos y desvasado y el herraje en los casos que sean necesarios. Es importante porque a partir de un mal mantenimiento puede generar dolor en el caballo, baja su rendimiento y lo predispone a infecciones y a lesiones a corte y largo plazo. Bueno, yo soy herrador de caballos del año 2013. Vivo en Tandil, pero bueno, recorro la región con mi trabajo. Básicamente, hago el mantenimiento de caballos de trabajo y deportivos, todo lo que es el rájido y desvasado en los niños. Es importante, recorriendo, andando por establecimientos, concientizar a la gente lo que es el correcto mantenimiento, el respetar la periodicidad de un recorte, un desvasado, y cuánto esto afecta en el bienestar y la salud de los animales. Por eso es muy importante llegar a lugares que no tienen tanto acceso, a la capacitación y demás, para que se den cuenta de lo fundamental que es el trabajo y el mantenimiento que vuelvo a repetir. 21 grados tres décimas en Pinamar. ¿Dónde estamos? Ahí mismo en el balneario público, en esta maravillosa playa, que si tenés el placer de conocer, de estar ahí, ni te cuento. ¿Cuántos recuerdos? Ver de Pinamar así en vivo, en directo. Hay camperas, ¿eh? Ahí vemos al muchacho que se acerca a la cámara, hay buzo, hay un poquito de prevención al fresco que hace en Pinamar. Como te decía, 21 grados tres décimas, lo ves en pantalla también, y hay bastante viento, ¿sí? No tanta humedad como acá, estamos hablando casi del 50%, acá en Buenos Aires 70% de humedad. Y con esta belleza de un día para tomar mates con facturas en la playa de Pinamar, vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias! A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 249 millones de pesos. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así, no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina. Carne sustentable. Amarok B6. La más indomable de las Amaroks. Roto en Fardadoras Mainero. Un negocio redondo. Alta capacidad de compactación. Gran productividad y el mayor rendimiento. Con atador de hilo y red. Y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. 3, 2, 1, y 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo. 249 millones de pesos. El INTA trabaja día a día, año a año también, como nosotros que te acompañamos en Chacra Televisión. Y de la mano del INTA te contamos que hay un nuevo virus que estudian sobre la lavanda. En lo que es la sección aromática en la producción argentina. Estamos hablando de, bueno, algo que afecta no solo a lavanda, sino a los híbridos que son lavandines. Que son arbustos leñosos. Y las flores tienen forma de espiga. Qué belleza ver estas imágenes también. La industrialización incluye la industria alimenticia, farmacéutica y cosmética. La última que te acabo de nombrar en auge todo lo que tiene que ver con la lavanda. Y personalmente te lo recomiendo a su vez. Se usa como planta ornamental y en huertas porque, bueno, es apreciadísima la imagen que da, la belleza que da apreciar. Mirá lo que es eso. Una plantación de lavandas. Qué preciosura. Me quedo con vos con estas imágenes. Un equipo de investigadores del Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales en Córdoba lo detectó. Y tiene que ver con el virus del mosaico de la alfalfa. Está muy distribuido en el país y afecta a muchos cultivos con gran importancia económica. La alfalfa, la soja también son acechados por este virus. Y la transmisión tiene mucha, mucha importancia en la lavanda porque se multiplica por los esquejes. Y si los productores parten de un material infectado, se, como te decía recién, multiplica muchísimo, se dispersa. Y casi toda su plantación puede acarrear este problema. La detección reciente, que es absolutamente en el momento que te lo estamos contando, está en pleno análisis. No hay datos sobre el daño que puede ser ocasionado ni mediciones. Aunque el equipo añadió que en algunos países donde ya está reportado este tipo de virus, como en España e Italia, por ejemplo, los productores y autores reportan pérdidas en la producción de aceites esenciales, que es uno de los principales destinos del cultivo. El aceite esencial de lavanda está siendo una de las elecciones más, más, más fieles que hacen los nuevos consumidores, que hacemos, me incluyo, en esto de buscar el recurso natural en la sanación, en la medicina y muchos, muchas más vértices que tiene el consumo de lavanda. Por eso hay atención y trabajo en directo desde el INTA para poder contener el avance de este virus. Y las imágenes que vemos corresponden a campos serranos en la sierra, ya que la lavanda necesita altura, necesita un suelo más bien arenoso. Y Córdoba, que no es la única provincia, pero Córdoba lidera la plantación de lavandas y aromáticas en general. Dejamos Córdoba, que la amamos también, pero nos vamos a Entre Ríos. Me salió un poco Córdoba, quiero decir, pero vamos con Gianluca Barreto a conocer qué es el trabajo que hacen desde la Sociedad Rural de Entre Ríos frente a la sequía. Vinimos hasta la ciudad de Crespo para hablar con Mariela Gallinger, presidente de la filial de Federación Agraria Argentina aquí en esta ciudad, y nos contaba esto. Muchas gracias Mariela por recibirnos aquí en tu campo. Y bueno, y felicitarte primero que nada, como nos contabas, sobre tu puesto en la Federación Agraria como presidenta aquí de la zona, y la primera mujer, y que se desempeña hace tantos años. Así que, felicitaciones. Muchas gracias, y muchas gracias por la visita. La verdad que los lugares del interior, está bueno que se muestre. Contanos, ahora con la situación actual que estamos viviendo aquí en la provincia, como bien sabemos, en un montón de lugares hubo mucha sequía durante mucho tiempo, en algunos lugares llovió, pero va a ser difícil para que el campo se recomponga. ¿Qué medidas fueron tomando, se han reunido junto al gobierno, han trabajado, y también si ya hay alguna ley de emergencia o algo a nivel nacional o provincial para poder llevar adelante? Bueno, con toda esta sequía que se venía, y que sobre todo, aparte de tener tantos días sin lluvia, teníamos el combo perfecto de las altas temperaturas. Eso hizo que acelere todo, que se quemó el maíz, las pasturas también. Pero bueno, estas últimas lluvias, bendecidas lluvias, hizo que hay esperanza. Obviamente que el maíz ya no hay recupero, ya se perdió. Ahora levemente las pasturas se van componiendo, como también la soja, que es lo que tenemos implantado. Pero hay pérdidas desde el tambo, desde la ganadería, y bueno, ahora la preocupación está en con qué afrontar esos gastos, porque los gastos están en dólares y hay que seguir adelante. ¿Cómo ven ustedes desde la federación la situación actual? Por supuesto, años tan complicados, venimos dos años de pandemia, un año como el que estamos hablando, donde lamentablemente afectó un montón a la agricultura, a la ganadería, y también el gobierno escucha, da una ayuda. A mí me parecen divorciados de la realidad, porque se basan en, ahora están con la ley de emergencia, bueno, al día de hoy que estamos grabando, solamente hay un borrador que quizás dentro de unos días sacan el decreto y después la reglamentación, y así pasa una semana, otra semana, hasta que eso viene al productor, capaz que pasan 20 días que se perdieron de ya poder acceder. Pero bueno, lo único que sirve es para muy pocas cosas, como reprogramar el pago de impuesto inmobiliario para el año que viene, cosa que el año que viene tenés que afrontar dos pagos con una sola cosecha, y no es bueno, o decir, si decir nada y decir esto, es lo mismo. Y deberían tener otro tipo de ayudas. Ahora están con los bancos tratando de ver qué tipo de instrumentos o créditos, pero cuando vos no tenés cosecha, está complicado decir, me voy a meter en un crédito. Está complicado eso, así que el gobierno debería tener otro tipo de ayuda, que ojalá se les caiga la ficha, pero creería que no, como son de la idea de siempre sacarle al campo, y ahora que nos pasó esta desgracia, no le encuentran el modo de estar a la par en esta situación. Usted también nos comentaba hace un momento sobre buscar también la manera de cómo recuperar algún seguro, buscarle la vuelta con la parte del campo y la parte de alguna entidad o la parte de algún seguro en general que pueda cubrir esto que vivimos este año, por ejemplo. Hablábamos de que cubren granizo, que cubren alguna otra situación de la naturaleza, pero esto no estuvo previsto ni nunca se tuvo en agenda. Tal cual, nosotros desde la filial de Crespo hemos tomado el toro por las astas. Ya la semana próxima nos vamos a encontrar con aseguradoras, con legisladores, para que en conjunto busquemos la mejor manera de que salga rápido una ley de seguro multirriesgo o multievento, como quieras llamarlo, en el que el productor, de manera obligatoria, tenga que asegurar, de esa manera nos va a resultar a todos más barato. Estamos todos en un proceso y en un abanico de muchos actores que siempre nos daban la respuesta de que es imposible, que es muy difícil. Entonces, ¿cómo los países que crecen y están en desarrollo tienen esa ayuda en concreto al productor? Nosotros no queremos subsidio, queremos justamente pagar algo que después lo tengamos como derecho a reclamar. Hoy por hoy, el problema máximo es quién reasegura a la aseguradora. Y nosotros decíamos que si del 33% que nos sacan de la soja, 2 o 3%, eso sepamos nosotros que está guardado para ese evento. Porque en la provincia toda, no todo, pero una gran parte sí, pero al productor que le ha tocado un siniestro como podría ser, granizo, inundaciones, sequía, incendio, esté cubierto y el productor sepa que pagando esa prima está el respaldo de lo mismo que te sacan de la retención, espero que esté. A veces decimos, son un 33% que nos quitan y nunca sabemos a dónde. Porque no tenemos camino, no tenemos conectividad, las escuelas están abandonadas, sobreviven gracias a la cooperadora. Y así, entonces decimos, por lo menos que esté ese dinero disponible como para salir rápidamente en el mientras tanto, después ver de qué otra forma tener la reaseguradora. Creo que con eso tenemos el gran paso y dejamos de esperar que el gobierno haga la zaraza de ayudar al productor diciendo que declara la emergencia y o desastre agropecuario cuando al productor no le llega nada. Totalmente. Y ahora ya yéndonos a tu lugar más de donde pasás fuera de lo que es la Federación Agraria, tu lugar personal, tu emprendimiento, tu lugar en el campo, ¿cómo llevas las dos cosas? Y además de eso, ¿a qué te dedicas en lo personal? Aparte de ama de casa y mantener la casa, cocinar para todos, somos una tropa grande, somos ocho todos los días, hay que buscarle la vuelta, nos ayudamos mucho, hoy cocina uno, el otro y el otro, mi nuera o mi hija, es un tema tener la comida preparada porque yo todos los días, de siete a una, trabajo en la Municipalidad de Crespo, en el área de la producción, en el que realmente hemos conseguido bastante cosas para los productores de la zona, y después en el tema de Federación Agraria, es siempre ese contacto con el productor, como yo siempre digo, no es lo mismo hablar con gente que dice que tiene campo, que es con lo que vivimos, trabajamos y dormimos en el campo, entonces ahí las vivencias son reales, y como nos ha pasado, hace unas semanas atrás que tuvimos una reunión con legisladores nacionales y provinciales de Entre Ríos, que ellos nos hayan escuchado desde esa mirada, como te decía, los que vivimos, trabajamos y dormimos en el campo, creo que ahí les da otro matiz para que ellos puedan hacer mejores las leyes, y las que están las mejoren, las corrijan, tenemos un montón de cosas que con corregirlas y ellos que se pongan a trabajar, vamos a ir mejorando, así que creo que esos son los pasos que estamos dando de salir tranquera adentro, porque acá adentro tenemos la mejor tecnología, le damos la mejor aplicación, cuidamos todo lo que tenemos, y salís de tu tranquera y es como que llegás al tercer mundo, no tenés camino, no tenés conectividad, todo muy burocrático, vas a un banco y te tratan no sé de qué, porque no te pueden dar, no te quieren dar, entonces todo eso son unas cuestiones que tenemos que cambiarlas nosotros, no esperar, siempre le digo a los productores, no se queden en la siesta, si no te van a pasar por arriba, tenés que vos trabajar y estar en esto. Claro, y bueno, y su rol, como bien nos dice, al dedicarse a usted al campo, también hace que pueda entender las problemáticas de los productores zonales, todos los problemas con la gente venga, o sea, es como el rol que usted cumple, también lo tiene en lo personal que vivir día a día, entonces como que puede entender los problemas, puede seguir el día a día del campo, y bueno, lo que usted se dedica también. Claro, vos fijate, siempre trabajar en equipo, si bien yo como presidente tengo conocimiento de la avicultura ponedora de huevo, el vicepresidente es tambero, otro es ganadero, otro es apicultor, entonces las diferentes ramas, cuando hay algo, el que sabe es el que nos da el norte y ahí trabajamos, creo que pasa por ahí también, yo a veces digo, nuestros dirigentes, si ya están en esos roles, que aprovechen todas esas capacidades de las personas, que voluntariamente y sin pretender nada, simplemente queremos lograr el cambio, pero desde acá. Nosotros vemos que a medida que nosotros, los que estamos en el campo, somos los que activamos las iniciativas, los que damos las propuestas, tienen una mirada mucho más concreta de la realidad, y creo que de esa forma se llega más cerca a las soluciones. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por recibirnos aquí, estamos muy contentos de visitar la zona, de conocer aquí su campo, y bueno, por supuesto, todo el trabajo que están llevando adelante desde la Federación Agraria, y también desde la municipalidad que usted nos contaba, que también trabaja con los productores. Así que, nuevamente, felicitaciones y muchas gracias. Gracias a ustedes, la verdad que ojalá se repita, y bueno, nosotros acá, en nuestra empresa familiar, tenés un amplio rubro, como para seguir charlando, porque a la juventud hay que prepararla, y esa es mi convicción. Informo desde la provincia de Entre Ríos, para Chacra TV, Gianluca Barreto. Muchas gracias, Gianluca Barreto, y ahora vamos a un proyecto que tiene que ver con el rescate de los bosques argentinos, producido y contado desde una mirada mundial. Un plan de rescate para los bosques argentinos. Después de los múltiples incendios que devastaron la flora de Argentina durante el mes de diciembre, el Centro Forestal Alberto Suero busca restaurar más de 6.000 hectáreas de bosque. Situado en la isla Victoria, en el corazón del lago Nahuel Huapí, este centro forestal produce cada año unos 1.000 árboles para ciudades y proyectos forestales de toda la Patagonia, a partir de las semillas y plántulas guardadas de árboles nativos de la región. La preparamos, a veces las limpiamos, a veces las estratificamos. Tiene un arboretum, que es una colección de árboles plantados. Tiene un vivero, que es un lugar de propagación. Y tiene un centro forestal, ahora estamos trabajando en conformar un banco de semillas. Porque bueno, las semillas son la soberanía genética que tienen los bosques. Este año, el objetivo es restaurar lo que el fuego se llevó, como el bosque destruido cerca del lago Martín, a unos 70 kilómetros al sur de la isla Victoria. Y la propia naturaleza seguramente se encargará de volver a ese cauce verde, pero pasarán varias generaciones. Con los ojos puestos en el futuro del medio ambiente argentino, el centro está adquiriendo unidades especiales de almacenamiento en frío que permitirán conservar semillas durante siglos. Seguimos con más información. Momento de abrir el capítulo internacional. Nos metemos en este resumen de noticias. La economía de América Latina y el Caribe crecerá un 2,1% en 2022, año que será muy complejo, lo que representará una desaceleración frente a la expansión del 6,2% que tuvo en 2021, informó el miércoles la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Según las proyecciones de la CEPAL, la región del Caribe crecerá un 6,1% en 2022. América Central y México avanzarán un 3,3%, mientras que América del Sur crecerá un 1,4%. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, indicó en rueda de prensa virtual desde la Ciudad de México que el 2022 será un año muy complejo con la profundización de las asimetrías entre países desarrollados y en vías de desarrollo. En el caso de América Latina y el Caribe, ahí vemos algo muy preocupante, ¿verdad? Venimos de una tasa de crecimiento de 6,2%, como les decía, y nos vamos a ir a un 2,1%. Va a haber una desaceleración muy importante del crecimiento en toda la región. La representante de la CEPAL indicó que todavía persiste una gran incertidumbre sobre el rumbo que tomará la pandemia del nuevo coronavirus, aunque reconoció que la región ha avanzado mucho en los procesos de vacunación, lo que le da resiliencia para mantener la apertura de las economías. La CEPAL resaltó en su informe que en la región persiste una baja de la inversión y la productividad, así como una lenta recuperación del empleo, efectos de la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus, así como aumento en las presiones inflacionarias y desequilibrios financieros. crujiente por fuera, cremosa por dentro, tan versátil que salta con facilidad de la cocina de aprovechamiento a las recetas de autor. La croqueta no falta en ninguna mesa y hoy está de enhorabuena porque celebra su día mundial. Una croqueta pues es una fiesta, entonces es un día muy bueno, muy feliz. De origen francés y con más de tres siglos de tradición, estos pequeños bocados pueden tener infinidad de variantes. Basta echar un vistazo a las pizarras de este popular local en Valencia para comprobar que la cantidad de sabores de una croqueta es tan amplia como la creatividad de quien la prepara. Eso sí, la favorita resiste a todas las modas e innovaciones. Las tradicionales siempre triunfan, la de jamón es el top one siempre. El secreto de una buena croqueta es la calidad de los productos y después viene la técnica. Haces la masa, la bechamel con los ingredientes que tengas, la dejas enfriar y cuando la tienes ya enfriada simplemente es hacer la forma, rebozarla y luego freírla o también congelarla para tenerlas al alcance en cualquier momento. Tan tradicionales como la cocina de la abuela, las croquetas también han sabido adaptarse a los tiempos. Y luego ahora estamos trabajando mucho con el tema de croquetas para gente intolerante a la lactosa, al gluten, para veganos. Dos de berenjena y parmesano. Siempre hay una croqueta capaz de satisfacer cualquier paladar. Estamos con la actualización de revistachakra.com.ar y te voy a mostrar de mi celular a tu pantalla qué está pasando. Hay tensión porque Vudú propuso subir unos puntos las retenciones a las exportaciones. Estamos hablando del ex presidente, el ex vicepresidente Varga Mifayido de Cristina Kirchner que aseguró que la deuda con el FMI no es un problema que haya generado Alberto Fernández, viene desde otra gestión y mucho menos Cristina Kirchner sino un problema que generó Macri y el Dream Team así lo llama del endeudamiento y la fuga. Estamos hablando de lo que le responde para él a su ideología la pésima idea que tendría el ministro Martín Guzmán que el crecimiento va a permitir pagar la deuda. Bueno, en cambio el ex funcionario kirchnerista en contraposición de todo lo expuesto por el ministro de Economía habla de subir los puntos en la exportación. Esto fue realizado y declarado en una entrevista con Alejandro Bercovich en Radio Con Voz. El ex ministro de Economía en esa línea también dijo que no importa su opinión y llamó a seguir trabajando propositivamente. Por ejemplo, instó a continuar con las investigaciones penales sobre lo que hicieron Macri y su equipo con la deuda. No me parecía sano que el acuerdo le lave la cara a lo que hizo Macri dijo en estas declaraciones radiales Amado Vudú. Por otro lado, el integrante de la flamante Organización Política Soberanos Soberanes con X llamó a concentrar los cañones contra las políticas del fondo más que contra los negociadores argentinos. Ahí vas a conocer un poco más de la agrupación tal como te decía es la palabra de Soberanos con X. Cada tres meses vamos a estar sometidos a una misión semicolonial. Eso es lo que dijo y hay que juntar mucha masa crítica para que en cada una de esas revisiones no sean importantes los misioneros del fondo, así lo llaman y lo llama el Vudú, que las autoridades populares que eligió el pueblo. Algo así como ¿dónde se pondrá el peso? Esto lo encontrás completo y conocés del presente del ex vicepresidente Amado Vudú en revistachakra.com.ar es un relevamiento de sus declaraciones radiales. Estamos por llevarte a otro lugar antes que termine este noticiero por la tarde así que vení que vamos de viaje al obelisco. en segundos nomás. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Bueno, el paraguas quizás te haga falta porque hay un 70% de probabilidades que llueva. Ahora sí te llevo. Ahí estamos en el obelisco con una temperatura actual de 25 grados. Mirá lo que es. Es ese manto de nubosidad de humedad 70%. estamos hablando que también a lo largo del día oscila entre el 70 y el 90% de humedad. Autos que van autos que viene en el gran movimiento del microcentro porteño que comienza en esa 9 de julio que tanto 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 adoramos. Estaría lindo para un cafecito por allí ¿no? Pensando en la imagen de compartir con vos el obelisco nuestro gran punto de encuentro de identificación de identidad en la ciudad de Buenos Aires. Estamos llegando al final del noticiero por la tarde pero no nos vamos para siempre sino que ahora es el momento de contarte qué pasa con el clima porque este es el presente mañana y el fin de ¿qué sucederá? Tormentas aisladas el viernes mínima 22 grados y máxima 29 grados sábado lluvias aisladas ese paraguas que quizás hoy llevaste a tu trabajo o hacer tus trámites conservalo te va a hacer falta la mínima 20 grados y la máxima 26 grados el domingo quizás es tu día libre o el día que más trabajás lo que sea que te toque a tu domingo parcialmente nublado y fíjate esto será justo también tener una camperita un blazer como en mi caso 15 grados la mínima 26 grados será la máxima nos alejamos bastante de los 30 grados y ahora nos alejamos del principio de este noticiero porque llegamos al final pero a las 19 horas volvemos a estar con vos en la edición central con toda la actualización de lo que pase desde ahora en adelante y muchos más detalles también de lo que te contamos en esta transmisión en vivo y en directo desde Chacra Televisión nos volvemos a encontrar a las 19 así que te digo a vos hasta un ratito Chacra Televisión y en la edición central y es chacra Lenzy ¡Suscríbete al canal! A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Próximo pozo, 249 millones de pesos.